Siguen las aglomeraciones en los ríos, pese al hecho que registramos hace varias semanas donde un par de personas casi se ahogan, pues cientos de religiosos tuvieron que ser desalojados de las orillas del río Rímac nuevamente en medio de un bautizo masivo. A orillas del río Rímac, lejos del distanciamiento y listos para recibir el sacramento del bautizo, aglomerados sin temor a repetir imágenes como estas. Yo te rostizo el nombre de nuestro señor Jesucristo. Arrastrados por la fuerte corriente que en los últimos días se ha incrementado considerablemente y que obligó al cenami a dar la alerta roja. Casi un centenar de religiosos con sus túnicas blancas, muchos jóvenes y también niños, que llegaron hasta este club campestre ubicado en el kilómetro 30 de la carretera central para un bautizo masivo. Pero no fueron los únicos, estas personas la pasaban como un día de playa, en ropa de baño, tomándose fotos sin temor al contagio y menos a la fuerte corriente del río. Mientras que en la piscina otro grupo disfrutaba olvidándose de las restricciones. En los juegos, muchos niños, pero también adultos sin mascarillas. Más de 300 personas, incluso extranjeros, que llegaron hasta en buses lejos de acatar las medidas. Impuestas para frenar el avance del coronavirus. Personal de fiscalización de Chosica desalojó a estas personas y clausuró el local.